Hola, ¿cómo está? Muy bien, mi amor. Qué bueno tenerte por aquí en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por esa invitación. De verdad que estamos muy agradecidos. No, no, agradecido yo porque quiero que le des un poco de, no sé, de ese toque. ¿Sabes qué? Normal. Bueno, tú eres venezolana, llanera, y sé que, bueno, por supuesto, para muchos que viven en Venezuela, nos levantábamos con esa música criolla, ¿no? Y, bueno, aquí es todavía mañana, son las 8 allá también. Estás en Carora, ¿no? Ahorita. Soy nacida en Carora, Estado Lara, pero ahora estoy residenciada acá en Valencia, Estado Carora. Ah, no, en Valencia. Estás en Valencia, pero bueno, eres caroreña. Caroreña. Caroreña, sí, señor, del Estado Lara. El Estado musical por excelencia, de nuestro país, ¿no? Cuéntanos, antes de que escuchemos algo de tu música, Tannis, ¿qué tiempo tienes haciendo música venezolana, autóctona? Bueno, comencé a la edad de 5 años en la música. Bueno, de verdad, aquí vamos, aquí vamos llevando el folclor venezolano a cada rinconcito. Este, de verdad que no es fácil, pero aquí estamos, aquí estamos y esperando el apoyo de toda esa gente que le guste nuestro folclor y quiera apoyarlo como usted, como usted lo ha hecho. ¿Cómo comenzaste? ¿Cantando solamente o con algún instrumento en particular? Comencé, comencé en coros, cuando tenía 5 años comencé en los coros, ya después comencé que como solista, vamos a decirlo así, este, cantando música llanera, lo primero que hice fue cantar música llanera, recuerdo que fue una canción de Rumi Olivo. ¿Cuál? Y bueno, aquí estamos. Bueno, ya cuando tenía 8 años más o menos comencé a tocar el 4, y ya después de ahí comencé con el arpa, el bajo, las maracas, y bueno, aquí estamos. O sea, y tocas todos esos instrumentos, Tannis. Sí, sí. Sí, o sea, con arpas, 4, maracas, y bueno. Las maracas, o uno dice, bueno, las maracas, como que si fuera algo sencillo, y no lo es. No, no, es bastante difícil la maracas. Sí, nada, nada fácil, nada sencillo, pero, pero bueno, pero has estado, y tienes familia musical, bueno, porque normalmente la familia, eso viene de familia, ¿no? No, yo creo que, que no, que lo mío, ese fue un talento que Dios me dio, y bueno, ahí está. Pero gracias a mí han salido varios talentos de mi familia. Ok. Y bueno, de hecho, mis niñas también cantan, y bueno, ese es el legado que uno les va a dejar de ir. Claro, claro, claro. ¿Con qué normalmente, con qué canción te levantarías tú, comenzarías tú el día, Tannis? Y que será que la interpretaras, si es factible a esta hora. ¿Qué te parece? Mira, yo cantaría una canción para todos esos venezolanos que sé que te siguen, y para ti, que sé que algún día vas a regresar a tu día. Claro que sí. Para ustedes. A ver. Se va la lluvia cuando se espera el verano, se da el calor cuando se espera el invierno. Y cuando revienta el sol, oye el sol, se cae el caño y en el llano, para una taza banera. Dime, ¿qué fue del papiano que fue en busca de un amor y se le fue de las manos? ¿Qué fue de mi Venezuela? ¿Qué pasó con mis paisanos que se fueron de estas tierras para otros pueblos lejanos? Se olvidaron del chinchorro y del sabroso que es su hermano. Se olvidaron del chinchorro y del sabroso que es su hermano. Guau, gracias, tal y no, yo no me he olvidado de nada de eso. Guau, qué bonito, qué bonito, qué bonito, me encanta, me encanta, me dio mucha nostalgia. ¿Sabes? Mi mamá es del llano, mi mamá es de Huarico, y de alguna forma en mi casa siempre estuvo presente la música llanera también. No toco ningún tipo de instrumentos, pero definitivamente eso te atrapa, te llena, no sé, te acerca un poco a tu gente, a tu tierra, ¿no? Creo que de alguna manera los venezolanos siempre estamos como que conectados con la música, ¿no lo crees? Sí, es así. Yo creo que el venezolano que está afuera al escuchar un arpa, un cuatro, ya se relaciona con esta tierra. Mira, si fíjate tú que dices algo bien importante, bueno, entre tantas cosas, porque es verdad, estás en Venezuela y escuchas esa música, bueno, la escuchas, o sea, está bien, está allí, digamos, en las mañanas, yo recuerdo mucho, yo siempre he madrugado y ponías cualquier emisora, y en la mayoría de las emisoras hay música venezolana, hay música criolla, pero cuando tú ya no estás en tu tierra, hay otra, tiene otro significado esa música. Sí, 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 es así. De verdad, creo que queda como una nostalgia en esos venezolanos que escuchan y, concha, le quisieran estar aquí. ¿Crees que ahora, quizás por esta misma situación que nos ha tocado a muchos migrar, a salir de nuestro país, queremos más nuestra música? Yo creo que sí, yo creo que también ahorita en estos tiempos hay jóvenes que se están relacionando con nuestro folclor, porque yo he visto en este ámbito de la música donde muchachas de 12, 13 años, 8 años, bueno, mi hija tiene 6 años y le gusta la música llanera, entonces yo creo que como que ya se relacionan más con nuestro folclor. Sí, además que creo que también en este caso, pues lo ven ahí, ¿no? Eres tú el mejor ejemplo para ello, ¿no? Sí, es así. Sí. Cuéntame acerca de cuáles son tus expectativas dentro de la música. ¿Se puede desarrollar un artista en estos momentos de la música llanera en Venezuela? Sí, sí, yo creo que sí. La clave de todo esto es ser constante a nuestro folclor y nada, yo creo que también el apoyo de la gente, que apoyen primero lo nuestro, porque así debería ser. Y sería como un impulso a nosotros. Yo vi también, por ejemplo, nuestro amigo Nacho, que él hizo un álbum de música llanera y ya eso es como un impulso a nuestra música venezolana. Claro, claro, claro. De verdad que lo escucha en otra frontera y que nosotros acá lo pongamos en práctica, ya es como que es bastante. Sí. ¿Sientes tú como artista de esta música que es difícil subir dentro del país? ¿Sí? Sí, 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 es bastante difícil. ¿Por qué? De verdad que sí. Primero, creo que surge como unas competencias entre músicos y cantantes que no debería ser, o sea, deberíamos más bien apoyarnos para que si un cantante, yo en mi lugar, si un cantante lanza un tema, o sea, publicarlo, apoyarlo, para que nuestro folclor siga. Porque la idea es que la gente, distintos seguidores que sigan a distintos cantantes, también vean el talento de otros y reconocer el talento de los demás. Exactamente. Pero es bastante difícil, de verdad que sí. A mí se me ha hecho muy difícil cuando no estás en tu tierra. Ejemplo, que yo soy de Lara, entonces llegué aquí a Valencia, se me ha hecho bastante difícil, pero aquí vamos, sin mirar atrás, sin mirar a los lados y creyendo, creyendo en mi talento. ¿Y estás dedicada de lleno a la música, Tania? Sí, sí, dedicada de lleno a la música, de verdad que sí. Yo creo que yo nací con esto. No, claro, por supuesto. ¿Y tienes presentaciones o es justamente eso lo que cuesta lograr, hacer presentaciones en lugares? ¿Eso es lo que cuesta? Sí, sí. De hecho, ayer estuve en Maracay cantando El Palmar, es una empresa del azúcar. Y bueno, ahí estuvimos llevando el folclor y donde quiera que me llamen, yo allí estaré. Y bueno, tengo bastantes proyectos que sé que los voy a lograr ahorita y bueno, esperando todo el apoyo de la gente que nos pueda ayudar. Así es, mi amor, para eso estamos justamente, para apoyar gente talentosa como tú. Además que tienes una voz hermosísima, de verdad que... ¿Y compones también? Sí, también. Ahorita traigo un tema promocional que está por salir y es de mi letra y música. Y bueno, espero que a la gente le guste y que me apoyen, que me apoyen. Me gustaría escuchar otro tema, no sé si ese mismo, ¿cómo se llama ese que estás promocionando? Mira, esto es para todos los caballeros, que es como una vivencia de las mujeres, se titula Pa' que veas lo que se siente. Ok, ok. Bueno, yo sé que hay mujeres que se van a identificar con esta canción. ¿Cómo se llama? Para que veas lo que se siente. Ok, ok. ¿Por qué te pones tan serio? ¿Qué pasará por tu mente? Esa cara no me asusta, voy a salir nuevamente. Yo también tengo derecho a disfrutar sanamente. Así me voy desquitando la que tenemos pendiente. ¿Por qué razón y moral quieres tratar de oponerte? Deja que yo salga también a disfrutar con mi gente. No me importa lo que digas, pero durante los dientes esta noche dejo el nido y no vayas a ofenderte. Acuérdate que tú sales y conmigo ni pendiente. Te vistes como si nada y te vas tranquilamente. Me llegas a medianoche o quizás al día siguiente. Métete por el carril si quieres que te respete. Muy bien, muy bien. Ah, está regañando. Cuando cantas y cuando escribes tus canciones son, ¿los has vivido o no necesariamente? No, no, he escuchado. Ok, cuento, cuento. Todas esas cosas, sí, sí, y de ahí voy agarrando un poquito y yo digo, no, de aquí tengo que sacar algo porque esto pasa. Yo creo que eso le pasa a las mujeres, que los hombres se van y ellas quedan en casa como que, no, entonces debería ser, debería haber igualdad entre las dos parejas, creo yo, pues, a mi parecer. Entonces, si tú sales, yo también tengo derecho a salir. Claro, claro, es que tienes toda la razón, o sea, lo que es el curapa en la iglesia, como dicen por ahí. Claro, así. Así es, no, no, y así debe ser en todas las relaciones. Qué bella voz, de verdad, Tani, me encanta poder escucharte, siento que, no sé, que es, además que cantas con mucha fuerza, que es importantísimo dentro de este tipo de música. Fíjate, tuve unos comentarios aquí. Sí, sí. No, muy bonito, vozarrón, que vozarrón, que canta, canta súper lindo, sigue luchando por tus sueños. Te preguntan, ¿estás en alguna plataforma? Sí, ahorita lancé un tema que le dediqué a una cantante de música llanera, que murió por culpa de la delincuencia, nuestra querida Elisa Guerrero, muy reconocida acá en Venezuela, y lancé mi tema a Spotify, en YouTube, también tengo otras plataformas allí que todavía tengo que empaparme un poco más de los nombres, pero allí están todas las canciones. Pero ya has grabado videos para YouTube también, entonces. Sí, tengo mi primera producción discográfica, ya tengo videoclip, ahorita con este tema que acabo de interpretar ahora, vamos a hacer un videoclip, y bueno, aquí vamos, aquí seguimos. Y te conseguimos en Spotify como Tani. Tani Pacheco. Tani Pacheco, bueno, buenísimo, ya te veo por aquí, me parece, ¿no?, que estás aquí. Y bueno, pero ya lo saben, pueden buscar también a Tani a través de todas sus plataformas. Bueno, me encanta, me encanta poder conversar contigo y escucharte con ese bozarrón. Para ir cerrando, Tani, bueno, yo creo que vamos a cerrar con otra canción tuya. Sí, claro que sí. Y concluir esta conversación, para mí de verdad es un placer, porque creo que lo que estás haciendo es, bueno, dejando ese nombre de nuestra música llanera al tope. De verdad que, bueno, estoy agradecida, agradecida con usted por ese apoyo, con toda la gente que está conectada y está escribiendo sus mensajes. Gracias. Necesitamos más personas como usted, como ellos, que nos sigan apoyando, que sigan llevando nuestro folclor a donde quiera que estén. Bueno, y agradecida con Dios por esta oportunidad. Yo sé que Dios me dio esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Mira, yo te voy a pedir un favorcito aquí personal, entre tú y yo. Mi mamá, la estoy viendo conectada, mi mamá está ahorita cuidando a mi papá, que está un poquito delicado de salud. Y como te decía, ella es del llano, ella es del huálico, y le encanta la música. Entonces, dedícale esta canción, Manuel. Yo se la dedico. Te dedico esta, Tere, esta canción que te va a cantar Tanis. Y si mi papá está despierto, pónsela, porque sé que le va a gustar. Adelante, Tanis. Tanis Pacheco. Para ella con mucho cariño. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Es maravilloso! ¡Se ocupan de sus quéhaceres! ¡Guida mucho de su negocio! ¡Por eso voy a decidir! ¡Le pongo a mi llano luego! ¡Bravo! ¡Gracias, Tanis! Gracias, gracias a usted por el apoyo. No, mi vida. Mucho, mucho éxito. Bueno, que Dios te guíe en todo lo que estés haciendo. Hermosa tu ejecución. Hermosa tu voz. Hermosa tuve. Gracias por ello. un beso gigante, para seguir a Tanis lo pueden hacer otra vez en su cuenta en Instagram ella está en arroba Tanis Pacheco Tanis es con doble N y arroba Tanis Pacheco y gracias nuevamente por darme este ánimo Matutiro, beso gigante gracias, bye